Amigos La dueña de la papaya, que fue por el delito Pensaba que era un pután, pues se corran de noyito Pero busqué la sentención, le digo muy despacito Nomás por esa papaya, te van a cortar el pico Ay, la, la, ay, la, 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 la Nomás por una papaya, que pico mi pajarito Ay, la, la, ay, la, la, la Mentiras, no le hizo nada, ya tenía el agujerito Y todo por una papaya Amigos, quiero contarles por qué yo me encuentro aquí Sin ver ningún delito, hoy me encerraron a mí La dueña de la papaya, que fue por el delito Algo yo se lo repito Nomás por esa papaya, que pico mi pajarito La dueña de la papaya, que fue por el delito Pensaba que era un pután, pues se corran de noyito Pero busqué la sentención, le digo muy despacito Nomás por esa papaya, te van a cortar el pico Ay, la, la, ay, la, 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 la Nomás por una papaya, que pico mi pajarito Ay, la, 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 la Mentiras, no le hizo nada, ya tenía el agujerito La dueña de la papaya, que fue por el delito Pensaba que era un pután, pues se corran del hoyito No busqué la sentención, me dijo muy despacito Nomás por esa papaya, te van a cortar el pico Ay, la, 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 la Nomás por una papaya, que pico mi pajarito Ay, la, 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 la Mentiras, no le hizo nada, ya tenía el agujerito Y cuidado con el pajarito, porque le indica la papaya Ay, qué pajarito, hombre